Hoy es El Día del Trabajador, síganme, y en un acto de inmenso humildad me acerco hacia la vivienda de mi empleada, desafiando las bichucas del camino, para llegar a Sochoza. ¿Hay alguien ahí? Sí, buenos días. Buenos días, voy a bajar la mano. Felía del Trabajador, tome, le he traído ese regalito. Ábralo, ábralo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me encanta, hermoso. ¿Sabe para qué es? No, no. Es para taparse los ojos, por si alguna vez tiene que dormir en un avión. Es algo que me han entregado en primera clase, first class en American Airlines. Está casi, casi nuevo. Es un objeto de lujo. Muchas gracias. Bueno, bueno. Me encanta. Bueno, bueno. ¿Y su regalo? Pues El Día del Trabajador. Yo también soy una trabajadora, ¿no? Y yo trabajo la plata, que no es algo sencillo. Hay que reproducirla, no es fácil, no es fácil. Porque la plata, como la tierra, es el que la trabaja. Bueno, mi querida, si quiere ir a buscar alguna cosita para darme, para que haya un ida y vuelta. Lo que tarda. A fin. Este regalito es para usted, con mis mejores deseos para usted. Ay, pero qué maravilla. Muchas gracias. Me cayó de sorpresa. ¿Qué me habrá regalado? Ay, lo que nos vamos a divertir con las chicas del Club de Esposas Legítimas del Socios Vitalicio del Chucky Club. A ver, ¿qué me habrá regalado a esta India? Lo voy a abrir afuera a ver si me infecta la casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete!